No puedo, me ponen el negro. Uno, dos, tres. A ver, se mueve, aquí están los perritos, aquí hay otro perrito paseándolo, este es una tirapa, aquí supongo que estoy yo con un perrito, acá estoy con Berlín y unos perritos aquí comiendo, acá hay unos cachorritos, acá es como el parquecito, este me gusta, como todo es tan detallado, miren aquí el columpio, es increíble, el helicóptero, de aquí ya me ha venido el helicóptero, que es lo que fue al perrito, me ha fallado, y el sub y bajo, en la parte de atrás también hay detalles, que bonito, Elvis, muchas gracias, ¿verdad? Gracias, no sé, mi fuente, sí, de verdad. ¿Te gustó? Claro, está bonito, o sea, te llevo mucho tiempo hacerlo porque yo creo que es una de las más grandes que has hecho, ¿no? Claro, 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 con más detalles. Claro, o sea, yo te hubiera dicho, no te hubiera reforzado tanto porque yo de verdad con algo así chiquito me contentaba, pero imagínate lo contento que estoy porque es gigante. De verdad que mucha gente te pueda contratar, voy a atreverme a dejar atrás este número durante este, durante este video para que las personas te puedan ayudar, para que compres este, en este caso, los materiales para que los clientes están, y bueno, que puedas tener otro ingreso más para tu familia, y para tu hogar, más que nada. Muchas gracias por este detalle, lo valoro muchísimo, y nada, yo sé que todos están emocionados aquí, acá, todos están emocionados porque, de alguna u otra manera, a todos los del albergue, o todos los del albergue, nos sentimos feliz, con este pequeño, o con este gran, inmenso regalo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.